¡Megaku cocina crema de calabazrín! Se pela Se trocea Y más ingredientes añadir Patatita y zanahoria En cuanto empiece a hervir Sazonamos Oh yeah, que manos más sexys Sazonan Oh, ahí removiendo para que llegue la sal Al interior Y ahora un sofritito Con ajo Oh, que se empaña Porque esto sigue aquí, vale que te pego Oh, y el ajo Hay que rehogar el ajo y luego ahí tenemos pimentón Para hacer un requemao Muy importante que no esté muy fuerte el aceite Que se nos quema el pimiento Y amarga Oh, yo, 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 yo Que delicia, que sabor Que erotismo Oh, no se le ve a Goku Está entre bambalinas Bueno, bueno, ahí Recogiendo todo bien Que no quede nada en la sarténcita Y al final Una vez hecho Atritural 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 Hola, chorretos Madre mía Vaya ayudante Que me he buscado Potencia Rico, rico y cocinado Yáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Ah!